El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones de las Albinas Mobiliario. Una cita en la que ha estado acompañado por los responsables del establecimiento José Ramírez Corrales, María José Ramírez Corrales y David García Periñán, así como por los delegados municipales Ana González, José Vera, Pepa Vela y María Ángeles Martínez. Es una empresa que comienza pequeñita, como digo, hace casi 50 años en Las Albinas, allí en la calle Nuestra Señora de los Dolores, se pasa después a calle Mendaros, en fin, y en el año 91, en el año 92, es la primera empresa que abre cuando se urbaniza Urbisur, este polígono, la primera empresa que se instaló aquí, precisamente, con una nave de 2.900 metros y creo que es importante destacar cómo en el 2000 es capaz de abrir y hemos estado viendo la otra instalación. Esta es la cara comercial, pero hemos estado también en Urbisur, cerca de la entrada de la feria, una nave de 3.000 metros, netamente de fabricación. De eso que siempre ha habido en Chilana, de trabajar la madera para hacer todo tipo de portajes, lacados, pinturas, con los dibujos mil, con puertas de seguridad, etcétera, etcétera. Por tanto, una cuestión a destacar, Puerta de las Albinas no es solamente una marca comercial de venta de puertas, que no sé si es casi la segunda de España en puertas de seguridad, sino que además es fabricante. Y como muchas veces se habla de que en Chilana nos dedicamos únicamente a la venta, y dice, no, aquí hay, además de una faceta comercial importante, también hay la faceta de la producción y, por tanto, de la fabricación. Y dos cuestiones que también nos ha traído aquí hoy. Una puerta súper novedosa, que ahora vosotros la explicáis, y hemos estado antes viendo también una vitrocerámica en una mesa de gres cerámico, en donde no se ve lo que hay debajo, no se ve la vitrocerámica, y permite, está cocinando a más de 200 grados, y después poner la mano y ese calor inducido, ahí está únicamente a 20 o 30 grados. Por tanto, estamos hablando de empresas familiares, 50 años, lucha por el mercado, tecnología punta, fabricación, punteros en el comercio, porque hay muchas campañas de venta, de promoción de Puertas de las Albinas. Creo que estamos ante un caso de éxito de Chilana, de la Bahía, de la provincia, porque ellos venden por todos lados, y la cantidad de puertas que se produce sería prácticamente impontable dentro de lo que son capaces de conseguir. Así que, para mí, venir aquí es una enorme satisfacción. Yo creo que es muy bueno que estén aquí los medios y que en Chilana se enteren la gente que no solamente es que está aquí viniendo a un punto de comercial, que sí, que es importante, sino que además es que vosotros, además, la fabricáis. Es una puerta que montamos un bastidor, un bastidor de aluminio, montamos en obra, ¿vale?, montamos en obra, seca y perdido, y luego nosotros adaptamos la puerta al bastidor y lo forramos o lo forramos en piedra o lo podemos pintar o la carne, lo cual quiera. En definitiva, lo que quiero decir eso es que la puerta, cuando está cerrada, no se ve, parece que es la misma pared, que es el mismo paño todo, ¿entiendes?, y realmente lo que es es una puerta. Como ha explicado David, es una puerta que va oculta totalmente, es invisible, es totalmente novedosa, está hecha en un material porcelánico, ¿vale?, de 6 milímetros, y lógicamente, pues podemos, con ese material podemos hacer lo que queramos, tanto en paredes como en suelo, en encimeras de cocina, en fin, lo podemos poner en cualquier sitio. Y ya, indagando un poquito más, en lo que nosotros tenemos en el taller, tenemos una fábrica de puertas, como bien ha dicho Don José María, fabricamos más de 60 modelos de puertas, ¿vale?, en todos los colores, porque tenemos un abanico de color impresionante, ¿vale?, donde tenemos, pues, de colores infinitos, porque realmente los colores, al final, podemos llegar donde queramos. Y podemos cambiar todo lo que queramos en la puerta, poner el raje de una clase, ponerlo de otra clase, en fin, podemos hacer lo que queramos. Palilería de muchos tipos también, como se puede ver ahí, en fin, y lo bien, lo que Don José María ha dicho, pues, podemos hacer lo que queramos, porque para eso somos una empresa familiar, una empresa emprendedora. Hay que destacar que tienen encimeras de última generación, como Silestone Ibrick, o materiales porcelánicos, o el granito de siempre. Disponen de gran variedad de electrodomésticos de todas las marcas del mercado, a donde destaca la encimera con la inducción integrada 100% invisible. La Salvinas Mobiliario también es solidaria con su campaña Dale un portazo a la crisis. Desde su departamento de responsabilidad social, dona alimentos a diferentes ONGs de la ciudad. La empresa actualmente está bajo la dirección de José Ramírez Corrales, como gerente, y David García Periñán, como jefe de taller. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!